¡Luli Bosa! Bienvenida Luli, ¿cómo vas? Hola chicos, bien, bien, muchas gracias, muy bien. Me encanta verte sonriendo, me encanta verte radiante, no sé, tienes algo en el espíritu, en la mirada hoy que veo que es especial Luli. Estás viviendo un buen momento, gracias a Dios. Me lo procuro. Sí, me lo procuro, claro que sí. Bueno, pero yo sé que sí vienen buenas nuevas, porque en estos días estaban terminando grabaciones, por ahí te vi, y un poquito acerca de ese proyecto que va a estar bastante interesante. ¿Nos puedes contar algo ahí, algún adelantico? ¿Y cómo te fue con esas pruebas también del COVID que tenían que hacer y sopadas prácticamente cada semana por control de la salud de todos? Claro, pues mira, ha sido un proceso, fueron desde agosto del año pasado hasta el primero de octubre de este año. O sea, duramos como un año y dos, como 14 meses, una vaina así, sí, grabando. O sea, fue una cosa bien bonita, porque fueron los meses de grabación más los cinco meses y medio de pandemia. El canal, pues no, 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 no sé, digamos, no sé, no fue mezquino en darnos a nosotros las pruebas del COVID. Se preocupó por todo el personal, nos mandaba a hacer pruebas cada ocho días. Los protocolos estaban súper claros, había cada diez metros un lavamanos con antibacterial. O sea, al principio fue difícil, porque a mí me olvidaba quitarme la máscara o ponerme la, digo, el tapabocas. Pero bien, el proyecto, el proyecto ha sido bien aleccionador, un talento durísimo, verraquísimo, aleccionador. Y digamos que lo que a mí me pidieron cuando yo tengo la primera reunión con Olguita, la directora de la segunda unidad, y con Germán Porras, es nosotros queremos que traslades ese amor y esa lucha que tú has tenido por Ángelo a esta situación que vas a vivir con este personaje. Yo soy la madre, la protagonista, y me toca como más o menos enfrentar todas las batallas al lado de ella. Pero es un personaje, es que no les puedo decir más, porque es que esa es la sorpresa. Claro, Luli, y te encuentro en un momento también de madurez como actriz, con más herramientas, con más experiencia, con más cosas de qué agarrarte para ser un personaje ya de esos que te gustan, sentido, profundo, orgánico, y sobre todo con mucha verdad. Sí, sí, o sea, había mucha comedia de todas maneras, de situaciones, o sea, porque los chicos que estaban trabajando eran muchachos todos de mucha impro. Entonces, digamos que a veces Germán daba la puerta, la dejaba, y la puesta en escena de cámaras era como si estuvieras haciendo teatro. Entonces, se montaban, digamos, un recorrido, hacían dollies saliendo desde un cuarto, pasando por una sala, viniendo a una cocina, y luego llegando a un salón de belleza. Ahí se me fue algo. Entonces, era como que tenías que tener muy, muy fija y muy bien la letra, era una coreografía completa. A mí me gustó muchísimo, o sea, fueron jornadas durísimas, pero yo no termino de aprender, me falta tanto todavía. Yo como deseo hacerme un taller de clown, deseo hacerme un taller de improvisación, deseo hacerme muchas cosas. ¡Ay, qué belleza, Luli! Bueno, vamos a estar muy pendientes de este proyecto, que la verdad es bastante diferente, innovador, y va a estar muy divertido verlo también. Vamos a hacer una dinámica contigo a través de fotos por momentos y personas importantes en tu vida. Vamos a ver la primera. Vale. Y háblanos de Chabelita. ¡Ay, no! ¿Qué es esta belleza? ¡Mi mami! ¡Qué 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 mami! Sí, con Caracol, creo que era eso, con Germán Porras, efectivamente, o sea, estaba haciendo eso, y mamá, pues mi mamá era una mujer súper dulce, muy, muy creyente. Entonces, cuando me veía desesperada, me decía, ponle todo en las manos a Dios, y uno, en esta vaina de quererse comer al mundo, y cuando a la mamá le dice, ponle todo en manos a Dios, uno no entiende esa vaina cuando está en los veintitantos de los... Eso no se entiende, hasta que no te dan un porrazo en la vida, uno dice, de verdad que sí, que hay que ponerle todo en las manos a Dios. Claro, y es que tu mamá mostró una casta, mostró una coraza, cuando por circunstancias de la vida, pues quedó solita, y dijo, bueno, aquí hay que responder, aquí hay que sacar la máquina de coser, hay que rebuscar, si no es aquí, entonces será en Bogotá. ¿Te esperabas esa reacción de ella, Luli? ¿La conocías como para decir...? Es que yo estaba muy chiquita, Marcelo, yo tenía, cuando papá se muere, yo tenía tres años y medio, o sea, yo apenas, y tengo ráfagas de recuerdos de mi papá cuando ya se estaba muriendo, de pronto tengo un recuerdo de una tarde llegando en su jeep del trabajo, y agarrándome apenas llegaba, pero son recuerdos distantes, cosas muy pequeñas, entonces digamos que lo que yo sé de mamá es que se partió el lomo, y lo que sí me dijo alguna vez, yo hice un pacto con Dios, le hice una promesa, tú dame trabajo para yo sacar a los pelados adelante, que somos seis, yo soy la menor después de doce años, y yo me dedico a camellar, y o sea, eso fue lo que ella dijo, y lo que hizo, cuando yo vengo a Bogotá, después de que hago la primera comunión en Cartagena, que fue donde me mandaron, yo llego acá y yo casi no veía a mamá, entonces, porque salía muy temprano, ella se viene porque en Guarraquilla no le pagaban, y las amigas le decían, Chávez, pues te pago, no me mandaron. Bueno Luli, pero sí hubo un momento en el que las dos tuvieron la oportunidad de compartir muchísimo, porque ella no solamente fue tu mamita, o es tu mamita en la vida real, sino que ustedes compartieron set, ella alcanzó a grabar contigo una novela en la que fue tu mamá. Esa foto que pasaron por ahí de Ana de Negro, esa mamá, la historia se parecía mucho como tenía, era muy familiar para mí, entonces yo le dije al director, oye, esta vaina se parece un poco como a la vida de mi mamá, ella queda viuda, se queda con su sido, en este caso, pues era solamente Ana, el personaje que yo estaba haciendo, que era la protagonista, y mamá, le dije yo, a Mauricio Vargas, me dice, tráela, y yo, ¿para qué? Entonces, ahí fue donde ella se convierte en actriz durante 20 capítulos de la novela, y yo sufrí mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sufriste? Porque es que Ana, no era actriz, o sea, y entonces yo... No, ella prende su libreto. No, saca la voz, por favor. Bueno, mi hijita. Me sabía muchísimo con eso, pero ella sabía que lo suyo era el diseño, ella fue diseñadora creativa durante casi 40 años, y entonces digamos que eso fue lo suyo. Vamos con la siguiente foto, Luli, ahora para hablar de ti como mamá, porque eres un gran referente de positivismo, de resiliencia, de amor, de madre. Háblanos de esos dos pequeñitos que ahí estaban pequeñitos, ya estaban grandecitos. Bien, así conocí yo a Luciano. Luciano tiene 27 años, por favor, y ángelo. 18 tiene. Esta es la sorpresa. A ver, ¿dónde está? Ay, ya va viniendo. Ay, Luciano, tú sabes que yo tengo fotos mías chiquitas, y ese pelado es igualito, y tengo como, digamos que los dos, el pincel Bosa es fuerte. En la genética, sí. El lienzo, el lienzo Bosa. Claro que sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque esos bienes son fuertes. Y como los dos tienen mi apellido, entonces, más vale, mi amor. Claro que sí, por allá vemos que se asoma un poquito, Torángelo, pero antes de que llegue Ángelo, hablemos de Luciano, muy creativo, vivió mucho el ambiente tuyo, artístico. Y llegó por esos lados, ¿no? Los dos niños pintan y pintan muy, muy bien. Ellos son unos perracos, velo, ahí están trascos. Ay, velo, ve. Mira al animalón ese que viene por ahí. Yo no puedo creer, pero... Pero mira esa belleza. Hola. Hola, Ángelo. ¡Qué belleza, Ángelo! ¿Cómo vas? Bien. ¡Wow! ¡Bravísimo, Ángelo! Espérate, yo voy a subir esta vaina. ¡Qué dicha verte ahí! ¡Qué dicha verte! Discúlpame. Ahí está. Me toca hacer esta vuelta y me dicen ustedes si me veo, si nos ven bien, ¿vale? Sí. Por ahí estamos bien. De hecho, más para acá. ¿Cómo me ven ahí? Ahí te vemos perfecto, Luli. ¡Wow! ¡Qué pelo! Empecemos por ahí. ¿Cómo hace para tener ese pelo así? Dame unos trucos. Lo quiero yo, el pelo de Ángelo. Ay, ¿verdad que sí? Los hombres tienen unos pelos y me lo he hecho más penales. Ay, no. Ángelo, qué belleza. Luli. Ay, qué lindo ver. El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano, que una persona logre lo imposible. Y yo de verdad te admiro y te aplaudo todo lo que estás haciendo con Ángelo. Y vamos, bueno, voy en Luchani. Tú sabes que Luchani pinta re bien. Yo tengo hasta un cuadro de ese pelado que hizo como a los ocho, nueve años. Y es como si fuera un pintor. Es la casa reflejada en un labio. O sea, dije, yo lo guardo porque yo quiero que él sepa el talento que tiene. Hoy en día está estudiando animación en el Sena. Y pues hasta donde sea, creo que lo está yendo muy bien. Ojalá que sí. Y él pinta. Bueno, hablemos de ese talento, Ángelo. Te gusta, lo disfruta. Es algo que tienes en la sangre, ¿no? El pintar. Y dibujo mucho. Cosas fantásticas. Ah, sí, porque el género fantástico está por acá. Y es que, ¿sabes, Luli y Ángelo? Que, bueno, sobre todo una mamá tiene que fortalecer esa confianza en los hijos, ¿no? Explotar esos talentos, esos dones. Y eso es algo muy especial que tú estás haciendo con Ángelo. Sí, eso hace parte. Perdón, yo me les atraveso. Tranquila, Luli. Tranquila. Tranquila, Luli, quédense quietas. Esto lo hace él también. Ay, ¿qué es eso tan lindo? Ángelo, cuéntanos cómo lo haces. Estos son los Angry Birds de la película, ¿se acuerda? Claro, claro que sí. Bueno, el juego también. Esto se hace, él lo hace en papel maché, pero... Y esto lo inició una de las terapeutas que vienen aquí a la casa. Un saludito para Lorena Mogollón de Paso. Entonces, digamos que ella lo impulsó muchísimo, 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 a que él explotara todo eso que él tenía. Y de ahí salió esto, de ahí salió, al principio salió joyería, donde yo le compraba piedras naturales. De ahí salieron, hay caricaturas que yo le guardo a él para que se acuerde que él es bueno en todo esto, para estarlo motivando. Y digamos que ahorita está en 11, ya para graduarse. Y hasta próximos las pruebas seguintes. Ay, Ángelo, ¿y qué te gustaría estudiar? ¿Por dónde te quisieras ir? Pues yo quisiera estar al doctor como mi mamá. Pero claro que sí, nada es imposible en la vida. Si te lo propones, lo decretas, seguramente que sí. Pues, sí, yo lo tengo, digamos que yo he hecho un proceso así como reconstrucción de mí misma, de juntar un montón de pedazos que estaban como sueltas, de ruedas sueltas. Y en ese proceso, digamos, de coaching, como se llama, lo metí a él y pues le empecé a preguntar que él qué quería. Y lo que hacemos es como crear visión, es jugar con imágenes, se le corta la cabeza y que tenga, por ejemplo, un buen cuerpo, con músculo. Y esa es la visión que él tiene todas las noches. Ay, qué bello. Nunca dejes de creer en ti, Ángelo. Exactamente, o sea, esa es la visión que él tiene cuando abre los ojos y cuando cierra los ojos. La tiene ahí pegada. Digamos que las cosas que queremos, hay que darles la visión y hablarlas y alimentarlas. Trabajar por ellas. Exacto, trabajar por ellas. Entonces, estamos como en ese proceso de echarle a mano a todo lo que queremos, a todo lo que deseamos, lo alimentamos, lo hablamos. A veces hacemos viajes a Disney, imaginándonos todo. Entonces... Eli estará ahí contándonos un poco de lo que él quiere. Ya no está Ángelo, pero estuvo y lo disfrutamos. Y Luli, Ángelo ha manifestado que quiere ser actor. Tú a los 14 años tuviste un primer coqueteo recitando un escrito que no te imaginabas, porque cuando lo hiciste en el ensayo, tus compañeras lloraban. Las conmoviste realmente. Háblanos de esa primera experiencia, ya coqueteando con ese tema artístico un poquito. Eso fue del colegio. Yo estuve en un colegio de monjas en el Divino Salvador. Y pues yo empecé a leer el brindis del Bohemio. Y sí, que ella lo haga. Todo el mundo se emocionó. Digamos que era un colegio de puras niñas. Y desde chiquita, cuando hacían las obras, en donde representaban a Jesús, yo era Jesús. Entonces, a las monjas les pasé. Decía, pues, como que el pelo así, muy largo, el castaño, claro, y la vuelta con los ojos verdes, azules, bueno, no sé. Entonces, siempre me ponían como a representar a Jesús. Y ya para eso, entonces, querían como hacer una variación, porque todos los años, pues, hacía más marido lo mismo. Y yo me ofrecí, dije, para ver cómo se hace esa vaina. Y yo empecé a leerlo y como que la cosa fluyó muy natural. Y después, cuando ya estaba con la sesión solemne, donde estaban todos los alumnos, los papás, los mamás, los abuelos, los tíos, los primos. Llegué como a una tercera frase. Brindo por la mujer, más no por esa, por la que haya desconsuelo en la tristeza, respondo del placer desventurado. Y se fue. ¿Quedaste en blanco? Blanqueado. En blanco. Y me pegaban patadas. Ay, qué oír. Por debajo de la mesa. O sea, que me querían matar las nenas. Y yo me paré y me fui. Y atravesé todo ese salón lleno de papás. Y dije, yo, en la vida me vuelvo a montar un vecinal. Y bueno, gracias a Dios, Dios me puso, gracias a Dios porque él me puso la actuación como enfrente, ¿no? Como que esto es lo tuyo. Porque yo terminé de administración de empresa hotelera. Había estudiado diseño de modas. Pero las dos carreras me estaba volviendo loca hacerlas al tiempo. Entonces me quedé, mamá quería el título. Y yo leí el título. Entonces, terminando, empiezo a hacer teatro. Y ya, pues yo despegué y dije, bueno, si esto no funciona, me voy en un buque. Bueno, ¿sabes qué? Muchos chef hacen eso, gente que trabaja en alimentos y bebidas. Y eso era lo que yo pensaba. O sea, meterme en un buque de esos que van parando, que son de varios pisos. Y tú ahí puedes ahorrar muchísimo si uno es muy pilo. Y eso era lo que yo tenía en mente, la verdad. Nunca pensé quedarme con televisión, ni con cine, ni teatro, ni nada de esto. Bueno, pero finalmente los planes de Dios son perfectos. Y a mí me gusta mucho, me llama la atención gratamente que mencionas mucho a Dios. Tu parte espiritual estaba muy conectada, estaba muy fuerte. Y es que para nadie es un secreto que no te ha tocado tan fácil en la vida. Pero siempre estás con esa sonrisa, con esa alegría, con ese carisma. ¿Cómo eres una mujer tan fuerte, Luli? ¿Siempre has sido así de resiliente? ¿Cómo ha ayudado Dios en tu vida? Bueno, digamos que yo me volví cristiana no porque me pasara algo. Sino porque yo quería, o sea, yo empecé a investigar más allá de lo que me daba, digamos, la cultura de mis padres, que eran católicos, apostólicos y romanos. Yo quería más, yo quería una relación más viva. Entonces empecé a investigar y por eso, por Patricia Hércole, digamos, que fue la primera que me compartió. Por eso llego a ver el cristianismo y como yo siempre he sido tan inquieta, entonces leo, busco, investigo y digamos que he sido cristiana desde entonces. Pero creo a la Virgen María, ¿sabes? Yo alguna vez creo que se lo dije a Marcelo. O sea, yo tengo un milagro en mi haber, cosas fantásticas y digamos, y no me gusta que ni católicos despotrinquen del otro, ni cristianos del otro. A mí me parece que lo que Dios te dice a ti no es lo mismo que Dios me dice a mí. Entonces hay que dejar los tratos de la iglesia en paz. Eso es lo que yo pienso. Que si siempre he sido así, digamos que mi primer recurso es venir y arrodillarme, gritarle muchas veces. O sea, yo me agarro con él muchas veces. Y a veces he tenido peleas en donde duro callada una semana y después entiendo que él no me necesita. Yo no necesito a él. De pronto él quiere hacer cosas a través de mí y eso ha sido todo, absolutamente todo lo que me ha pasado me ha llevado a este momento. Y todos esos calificativos que la gente como tú me da, me dice que me ponen capa, superwoman, resiliente, berraca. Digamos que yo no me lo tomaba en serio, no me lo creía y casi que no lo aceptaba porque yo no pensaba que yo mereciera nada de eso. Porque yo he creído que yo he cometido muchos, muchos, muchos errores. Entonces aceptar siquiera el perdonarme y el perdón de Dios ha sido para mí muy difícil. Últimamente haciendo todo este proceso del que les estaba hablando, ha sido una cosa como verbalizar, no solamente el perdonar a otros, sino perdonarme a mí. Yo creo que cuesta más trabajo que perdonar a otra gente. Eso es verdad, eso es verdad. El autoperdón cuesta mucho porque uno va en el viaje, en el tiempo y dice, Dios mío, si tan solo yo no hubiera hecho eso, como soy de bruto, la embarré. El rumbo de mi vida cambió por una decisión, por otra decisión y en eso me identifico completamente contigo. Y también me identifico, Luli, en el respetar la diferencia, porque si la persona rinde culto a la Virgen María, si el judío no come cerdo, si el musulmán se agacha a una hora del día y pone su rostro en tierra, pues ahí está lo fundamental. Creo que lo fundamental está en el amor, en cómo nos relacionamos, en cómo nos respetamos y en cómo repartimos ese amor incondicionalmente a la persona que esté cerca, así la conozcamos o no. Totalmente de acuerdo, así es. O sea, tú no, nosotros, aunque el juicio es inherente al ser humano, nosotros como seres humanos no estamos llamados a juzgar y discriminar porque alguien piensa distinto de nosotros. Es que eso a mí me llama mucho la atención, cuando uno como figura pública de pronto expresa un pensamiento, hay algún, perdón por la expresión, obtuso, que dice, usted hay que exactar. Si ustedes supieran lo que nosotros los actores tenemos que buscar, que leer, que investigar para interpretar los personajes, somos el patrimonio histórico que representa en un set la realidad de un país, porque eso nos está afectando a nosotros. Entonces, cuando nos dicen payasitos, no tienen ni idea de lo difícil que es el clown. O sea, eso me parece que es tan chiquitico. O sea, tratar de tratarte, perdón la redundancia, tratar de que a la otra persona se le haga sentir por medio de un estado peyorativo que es, que no sirves para opinar acerca de una realidad, es tan absolutamente mezquino que, pues, gracias por darme la oportunidad y ahí me acabo de despachar. Qué linda, Luli. Para eso estamos. Eres una mujer que ya se ve madura profesionalmente, también espiritualmente, con muchos valores que le estás transmitiendo en este momento a Ángelo. Pero yo quiero saber qué te ha enseñado él a ti, esa persona tan linda, tan blanca, tan bondadosa, que nosotros solamente conocemos de él, lo que publicas en redes sociales. Pero a ti, como mamá, ¿qué te ha enseñado Ángelo? ¿Tienes claro? Es que él estaba detrás de mí y acostado en el tibetador, porque estaba descargada, descansando un ratito. Ángelo es una persona súper noble, o sea, tiene su carácter, no vayan a pensar que Ángelo es una peritán dulce cuando se derraca. Es un bosa, es un bosa. Es un bosa. Entonces, pero es un man con el que yo me puedo sentar a hablar y decirle, mira, esta vaina no es así, y me toca con argumentos, no porque yo lo diga, no porque yo soy la mamá, no porque yo soy Luli Bosa, sino mostrarle con argumentos por qué algo no está bien. O sea, y digamos que cuando, fíjate que eso pasa no solamente en la gente que tiene algún tipo de impedimento, de discapacidad. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Encontrar una excusa para no hacer algo es la fácil. Nos quejamos todo el tiempo. Entonces, digamos, que o tú tienes excusas o tienes resultados. Entonces, creo que la forma en que Ángelo y yo... Ay, su madre. La forma en que yo nos complementamos es esa, ¿no? O sea, digamos, mirando donde hay alguna falta de algo y cuando yo me pongo a estudiar, digamos que, como yo les decía, soy súper inquieta. Entonces, voy y las lecciones llegan cuando el alumno está listo, yo pienso. Así es. Entonces, digamos que ellos son mis maestros, tanto Luchani como Ángelo, pero del aprendizaje mío también hay una retroalimentación. Entonces, digamos que los dos... Él es una persona muy tierna, todo el tiempo me dice, te amo. Entonces, me recuerda mucho a mí misma cuando yo le decía a mi mamá, mamá, te amo. Mami, te amo. Pero se lo repetía incansable. O sea, porque a veces uno seca a los papás. Sí, sí. Él también. No es la excepción. Y también han aprendido a... Eso hace que nosotros, digamos, seamos como súper unidos, ¿no? O sea, me siento muy comprometida con la protección de él. Entonces, quiero que esté bien, obviamente, pero no por eso voy a tratarlo como si fuera un invalido, ¿ya? Es que es a la vaina. Eso. Ángelo, quiero a Ángelo que me diga qué es lo que más disfruta de su mamá, cuáles son los momentos tan más divertidos. Los vemos bailando en redes sociales. ¿Qué es lo que más disfruta de Luli? ¿Qué es lo que más admiras también como mujer, como mamá, como artista? Con ella, a nivel películas, los fines de semana nos ponemos a ver estas películas, ¿cierto, mami? Sí. De cosas fantásticas. Nos estábamos viendo los trollhontes, ¿cierto? Sí. Los troles. Son unos troles. Eso nos encanta. Eso es una serie de Guillermo del Toro, que hizo las crónicas de Arcadia, y nosotros somos súper de ese tipo de, tanto de literatura como de películas, de eso lo vemos mucho. Entonces, digamos que eso lo compartimos, se sabe todos los, digamos, los spoilers que salen de los Avengers, de todos los super, mami, van a hacer esta vaina. Imagínate que contrataron tal actor. ¿Te acuerdas de esta película? O sea, en ese momento de la vida mismo le dan muchas vainas, menos los libretos, gracias a Dios. Pero él se acuerda hasta de las escenas. ¡Wow! Es que te acuerdas, o sea, si tú pones a Ángelo a armarte el rompecabezas del Endgame, de toda la vaina de los Avengers, ya te lo dice completo. Él sabe. Y bueno, y le gusta también cuando la mamá sale en las novelas, en películas, en lo que sea que ellos salgan. Ángelo, ¿qué tipo de música te gusta? Pues de toda, en inglés, en la música en inglés, pop, toda esa. ¿Qué más? En inglés. La salsa. La salsa. Sí, salsero, ¿eh? No, lo hemos visto bailando. Y sabes que tiene un alma vieja, porque por ejemplo, fíjate que yo estaba... Sí, de la música de los 80 le gusta mucho, le gusta full, le gustan las caricaturas viejas, porque, uy, hay caricaturas inmundas, nuevas, perdón. Sí, es verdad, es verdad. Pues bueno, Luli, mira, hoy hemos tenido una charla diferente, no esperábamos esta sorpresa y te lo agradecemos, Luli, porque no muchas veces tenemos esta oportunidad de ver a Ángelo, de disfrutar esa belleza, tanto física como espiritual que tiene, esa sonrisa que nos contagia, ese optimismo que la verdad nos toca el corazón. Gracias, Luli, hoy por abrir tu corazón, por mostrarnos un poquito más allá. Esta es tu casa, siempre es bienvenida, aquí te honramos, te respetamos y te has convertido en fuente de inspiración para todos nosotros, Luli, para todo un país. Que te ve en un plan que disfrutas, pero que a ratos también tienes un momento. Luli, gracias. Muchas gracias, Marcia, muchas gracias, Mori, a todo el equipo de Bravísimo, gracias por tenerme paciencia, porque estaba de aquí terminando la novela, pero muchas gracias. Gracias, y me parece que hoy era el momento para que Ángelo saliera al ruedo de medios y pues qué mejor que hacerlo con ustedes, que es como una casa, como una familia. Gracias por confiar en nosotros, para mostrarnos a Ángelo. Ángelo, te deseamos a ti también lo mejor. Luli, eres una gran mujer, eres una súper mamá y los dos se merecen un gran... Bravísimo, para este par de... Rápido, antes de irnos, antes de irnos, Ángelo, un mensaje final para el público. Lo que quieras decir, un mensaje, Ángelo, por favor. Algo que quieras decir. Un mensaje. No, que sigan todo el mundo cumpliendo sus sueños, eso. Tan bello. Así va a ser. Y que hagan muchas cosas. Que hagan muchas cosas, muy bien, Ángelo, gracias, gracias Luli, bolsa.